Horacio, déjame poner otra cosita sobre la mesa, por todo lo que estamos hablando, ya te escucho, María de los Ángeles. Fabricio Mejía, el respetado y admirado Fabricio Mejía, escritor, analista y amigo de Sin Censura, dice Fabricio Mejía, la derecha está llamando a votar en la revocación de mandato por WhatsApp. ¿Quieren que nos confiemos y no salgamos a votar? Pues aguas, que esto sea un llamado, una ley para todos. También no tengo por qué no confiar en Fabricio Mejía. Ahora sí, Crángeles Huerta del Río. Yo tengo mucho temor en el caso de la revocación, porque el INE jugó muy bien las cartas en favor del PRIAN y de la oposición. Puso la fecha, que es muy complicada, porque está en medio de Semana Santa. La Semana Santa en México empieza formalmente el viernes 8. Las votaciones son el 10, lo cual va a implicar que mucha gente que sale de vacaciones y que yo creo que hay mucha gente que va a salir por la pandemia, etcétera, pueda agarrarse fuera de su casa y por lo tanto no cerca a la casilla. Además, solamente pusieron una tercera parte o pretenden poner una tercera parte de las casillas para esta revocación. Y por otra parte, no hay ninguna publicidad y la única que hay, hoy tres anuncios en media hora vi del PAN con Loret de Mola, fotografías del hijo del presidente, que se llaman los cuentos de Morena y hablando pestes de Morena. Eso sí lo admitió el INE, pero no admitió que ni siquiera en la Cámara de Diputados se puede discutir sobre la reforma eléctrica y le mandó, hay problemas a muchos diputados, entre ellos a Gerardo Fernández y a otros diputados. Entonces, con el INE encima, el problema es que nuestros, digamos, aliados de Morena en el INE, pues no pudieron hacer nada. Entonces, ahorita tenemos una revocación que si ellos salen a votar de manera masiva, va a haber efectivamente un problema. Yo creo, y ya se lo dijo a los representantes, que esta revocación se debería de convertir en una revocación que ahorita se haga por encuestas, dado que el INE no le garantizó a la ciudadanía las condiciones verdaderas y genuinamente democráticas para que hubiera una revocación, hicieron los lineamientos totalmente en contra de la gente y yo creo que no deberíamos de confiarnos y me parece que es un error, ¿no?, tener tanta confianza en que las cosas van a salir bien porque no tenemos muchas estrategias, digamos, diseñadas, ni lo tiene Morena ni el gobierno ha tenido tiempo con tantas ocupaciones de hacerlo. Espero que alguien me haga caso, yo se lo he dicho a todo mundo desde hace meses, no hay condiciones para que con el INE en contra, con la tercera parte de las casillas, en medio de la Semana Santa, sin dinero, ¿no?, y sin comunicación y con Lorenzo de árbitro vendido, vendido a la oposición, esto salga muy bien, ¿no? Pero pues que Fabricio tiene razón, puede ser un problema. Si salimos adelante, que yo eso sí creo que puede pasar, de la revocación y digamos no va a haber una, creo que no va a haber una votación muy masiva, creo que ellos pueden salir a votar y decir que no en dos o tres, cuatro millones y nosotros en siete, ocho, nueve millones salir a decir que por supuesto queremos al presidente y seguramente ahí acabará el problema. Pero lo que está diciendo ahorita Horacio Franco es muy importante, en realidad en medio de donde está el presidente es de un tema global de quiénes queremos construir un mundo democrático, sustentable, en donde haya empresas y ganancias normales, en donde no haya estas diferencias de clase enloquecidas que matan de hambre a unos y ponen con mil yates y lujos a otros, que eso era el mundo global y neoliberal del que venimos. Y lo que Andrés y otros muchos, creo, ciudadanos del mundo estamos y estamos tratando de instaurar, es un planeta en donde estas diferencias no sean tan evidentes. Y eso es lo que hace enorme, monumental a nuestro presidente, porque no está nada más pensando, por supuesto que está pensando en el pueblo de México y quiere que aquí se transforme y se haga esta cuarta transformación, pero tiene esta dimensión del humanista, del líder, del verdadero estadista global, que es capaz él ahora de pensar en el mundo, y claro, los primeros que se le están echando encima, pues son los imperialistas del planeta, ¿no?, que quieren seguir con el estado de cosas en donde el monopolio, el dominio, la única, los únicos que hablaban eran ellos, y bueno, pues Putin también está diciendo, oye, no son ustedes los únicos que hablan, de hecho ya mandó Putin por ahí una, pues no sé, ¿no?, una lanza acá para platicar, no haría mal, nada mal que el propio gobierno de México, pues si no le están entendiendo los norteamericanos a la verdadera vocación de construcción democrática, de negocios que tenemos en donde todos puedan participar, pero sin corrupciones ni mandarse a lo loco, ¿no?, de querer tener ganancias enloquecidas como era antes, si no le entienden y quieren pegarle al presidente y quieren aboyar esta transformación, pues tenemos otros aliados, ¿no?, y entonces se tiene que entender que el 70% de la población de este país queremos una transformación y que el otro 30% que estuvo en el poder, que quiere regresar al poder, fue la mafia que estuvo en el poder, quiere regresar al poder. ¿Qué quiere hacer para regresar al poder? Engañar a los ciudadanos mexicanos, volver a esa cosa que mucha gente tiene como grabada, ¿no?, lamentablemente, del peligro para México, pero ya no es tanta porque el pueblo ya le está entendiendo, quieren cambiar la percepción a través del uso de los medios para que la gente no entienda lo que está pasando. Pero si nosotros no caemos en ese error de percepción, y mejor aún, nos unimos para ayudar a que la gente no tenga errores de percepción y se dé cuenta de la revolución, de la transformación, del profundo cambio que están implicando estos años. Y claro, faltan cosas, van a faltar, no, pues nadie se engañe, nadie se engañe. Claro que van a faltar cosas, no se puede arreglar todo. Pues si todo estaba desarreglado, si todo estaba podrido, corrupto, pues claro que hay que ir arreglando. Hoy lo dijo el presidente. Si logro, fíjate bien lo que dijo, porque fue genial. Si como en Finlandia es posible que la gente viva sin corrupción. Yo logro en estos años, ¿no?, este, que quede la idea de que México es un país que puede vivir sin corrupción y ser felices, me doy por bien ser mío. Casi lo digo así. Es un genio el presidente, sabe que son muchas las batallas, que está muy solo, que mucha gente está nada más viendo para su propio peculio, que lo traicionan desde adentro, que hay una bola de muchos ineptos y muchos traidores metidos. Es que, ¿sabes qué? Las estructuras del gobierno, ¿a quién metes? Que cambiabas a todos los doctores que hoy están haciendo algunas, o a todos los funcionarios de gobierno que no les importa que las cosas salgan bien o salgan mal. Es muy difícil, muy difícil. Si tú lo piensas en términos de, ¿quieres cambiar un país? Y tenías, tienes aliados, pero todos los que quedaron ahí metidos son del PRI, son del PAN, quieren que truene y están en direcciones y están en... Y es muy difícil. Lo hemos cambiado. Se ha cambiado cada vez que llega la prensa y le dice, oye, ahí hay una persona que está haciendo no sé qué y que se está robando. Va y lo cambia y avísenle al funcionario. Pero es monumental la tarea de Andrés Manuel. Y ¿sabes qué? Lo está haciendo muy bien. Todos los días. Se levanta a las 5 de la mañana, con dos infartos de 60 y tantos años. No sé si otras personas que tengan esa edad y esa condición. Y se levanta a explicarle a todos los ciudadanos lo que están... Entonces, realmente tenemos que estar muy contentos que tal vez tenemos uno de los mejores presidentes del mundo que quiere cambiar a México, que quiere cambiar al mundo. Y lo único que me preocupa, y con esto termino, Vicente, es que ojalá el pueblo, ojalá el pueblo no le quedemos chico a nuestro enorme presidente. Porque eso sí sería un riesgo. Si el pueblo no entendemos, o si el pueblo no entiende que estamos adentro de una guerra de percepción, que lo van a engañar por WhatsApp y por Facebook todo el día y los medios y Loret y Carmen y Juan y Pedro y todos y Dreser, como locos, Zuckerman, la chinga, todos están como locos. No hay... Estoy haciendo, y con esto termino para platicarte, estoy haciendo el listado de los comunicadores y de los medios que están en guerra contra la Cuarta Transformación y contra Andrés. Y del otro lado, estoy haciendo los medios y el listado de las personas que nos tenemos que unir, tercera llamada, mi amigo, ¿no? para poder, junto con... Estaba hablando hace ratito con Miguel Vadillo, por ejemplo, ¿no? Este, San Juana... En fin, con muchos amigos, de muchos tipos, de pigmenio, todos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque no estamos mudos, porque no estamos tontos, porque sabemos perfectamente bien que ante esa guerra y ante esos cañonazos que están dando estos infelices, hay pueblo, y traemos parque, y traemos talento, nada más que, pues, todo mundo anda en la suya, ¿no? Se entiende. Todo mundo anda en sus cosas y sus ocupaciones, y nada más que yo, mi llamado es, y ahora lo digo aquí, primero es la patria. La patria es primero, porque si nos quitan esta patria, estos tramposos, corruptos, mafiosos, hijos de su neoliberal madre, ¿verdad? Si nos quitan la patria, pues no sé de qué se van a ocupar los que hoy estén muy ocupados. Así que yo los invito a que juntos todos, ahora sí, hagamos un frente común, y les enseñemos a estos infelices que la prensa se regula con la prensa, pero sí hay prensa. No nada más en el internet, que nos ven, bueno, a ti te ven muchos, a unos los ven menos, ¿no? Y veinte mil, y diez mil, y cinco mil, y ellos los oyen millones. La verdad es que los oyen millones. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que podamos también, aparte que nos oigan aquí, nos oigan millones? Ese es nuestro reto. Yo quiero acompañar este movimiento, pero como le dije a Miguel Vadió, no puedo sola. Nadie puede solo. Nosotros tenemos que entender que quienes vamos a defender esta patria, Vicente, somos todos los mexicanos que queremos la transformación. Entonces, te la dejo ahí nomás. Ahí está, exacto. Ahí estamos los millones. Ahí está los tuyos. Y, por supuesto, Horacio. Así es. Oigan, a ver, Horacio, hace unos, a ver, ¿qué será? Tengo mensajeándome con el doctor Alfredo Jalíf algunos minutos, tal vez diez minutos, mientras hacía su exposición, María de los Ángeles, y fue porque me alertó con un mensaje. ¿Ya viste lo de Andy en Nueva York, según la política online? Y Mario Toledo, Mario Toledo, nuestro jefe de información, me ha enviado, obviamente con las reservas del medio, la política online. Sí, échala. Pero escriben, alarma en Palacio Nacional. Andrés Manuel López Obrador cree que ya investigan los negocios de su hijo Andy en Nueva York. La pista de un restaurante en Estados Unidos sería el primer dato de una investigación en curso. El foco en Delaware y los antecedentes de Rocío Chocolate. Es lo que escriben en la política online, pero yo no sé si sea un golpe de la política online que, de acuerdo a algunos contactos, me han dicho que es con gente cercana de Julio Scherer, por ejemplo, o de plano lo que podría prevenirnos a lo que viene. Otra de las investigaciones, otra de estas notas que sacan en medios cuestionados por mucha gente que nos ve aquí en Sin Censura. Dice, el escándalo por la mansión de José Ramón López Beltrán, el mayor de los hijos de Andrés Manuel López Obrador en Houston, abrió una catarata de versiones sobre las investigaciones que ya estarían en curso alrededor de la familia presidencial. ¿Acaso eso explica la virulencia con la que está respondiendo el presidente a la prensa? La política online había adelantado muchos meses atrás que el general Audomaro Martínez, jefe de la inteligencia de la 4T, había advertido sobre la presunta contratación de ex agentes del FBI para conocer los detalles de la vida de José Ramón en Estados Unidos. El presidente desestimó el dato que ahora lo tiene colérico. En las últimas dos semanas, Andrés Manuel López Obrador se enfocó en atacar personalmente a Carlos Loret de Mola, el periodista que presentó desde la plataforma Latinus el informe sobre la casa gris de José Ramón, propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex. En uno de esos cruces mediáticos, el periodista le respondió en una de sus columnas del Universal que quizás era hora de hablar de su hijo Andy. Un comentario, dice la política online, que se sintió como un golpe al mentón en Palacio Nacional. Según pudo saber, por eso les digo que con la reserva del medio, la política online, existen dos preocupaciones de AMLO en torno a los negocios y nexos de Andy López Beltrán. El primero, una presunta amistad aún no confirmada. Por eso les digo que hay que tener cuidado. Yo los leo con las reservas, obviamente porque me dice Alfredo Jalife que aguas con esto porque me lo envía nuestro jefe de información en Mario Toledo. Es el primero. Una presunta amistad aún no confirmada con Sergio Carmona, el empresario ejecutado en Nuevo León. Carmona fue un generoso financiador de las campañas de Morena y se le acusa de estar vinculado a negocios no santos en la frontera tamaulipeca. Pero existe otro dato alarmante. AMLO supo que su hijo Andy estaba preparando inversiones en los Estados Unidos, más específicamente en Nueva York. El hijo más político del presidente solía comentar entre sus amistades que estaba preparando su incursión en un restaurante en pleno circuito neoyorquino. Alrededor de este dato hay otros detalles que habían pasado desapercibidos. Hace apenas una vez en otra investigación periodística se había mencionado la participación de un amigo de Andy López Beltrán en la organización de Sembrando Vidas. Hugo Chávez Sacaotero fomentaba desde Sembrando Vida la producción de cacao en las zonas aledañas a la finca Rocío Chocolate. Hacen referencia obviamente a esta investigación que tanto hemos criticado sobre los chocolates Rocío. Dicen en la política online en esa investigación se encontró que pese a no aparecer en los registros comerciales de la Secretaría de Economía de México en Nueva York registró la marca Finca Rocío Chocolate Corporation a través de un intermediario de nombre Jesús Héctor Gutiérrez. Otro detalle inquietante de acuerdo a la política la incorporadora de Finca Rocío Chocolate en general abogados que encabezan el trámite de registro de nuevas empresas en Estados Unidos trabaja desde el paraíso este. Entonces el presidente que va a atravesar una crisis en su relación alrededor del estilo de vida de sus hijos pues hay varias lecturas acerca de esto que publica la política online no me sorprendería no me sorprendería que se vengan más investigaciones sobre sus hijos si han sido capaces muchos desde el anonimato no me sorprendería alentados por enemigos del presidente hasta contra el hijo menor de edad del presidente Andrés Manuel López Obrador pero bueno mi querido Horacio quería dar este dato por que me han advertido tanto nuestro jefe de información Mario Toledo como el propio doctor Alfredo Jalifa a quien le agradezco los mensajes de Whatsapp para conversar precisamente sobre este tema y le van a seguir dando le van a seguir dando contuvo a las investigaciones de los hijos y el el presidente va a seguir diciendo bueno yo no tengo responsabilidad con la cuestión de de cómo se gana la vida mis hijos porque además ya están grandes y aparte de todo no viven del erario no 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 o sea el día en que nos enseñen una nómina del erario de Pemex o de Sembrando Vida o lo que sea que pueden tener acceso a eso muy fácilmente el día que nos enseñen eso y aparte lo encaucen en una investigación con todos los fundamentos les vamos a creer pero mientras no mientras todos esos sean rumores como tú bien lo dices se rumora se dice es presunto bueno mientras sea presunto y no sea presentado como investigación con los documentos en la mano como se sabe de los hijos de Marta Sagún como se sabe es más como se sabe de todos los hijos de que incluso han ocupado puestos importantes en las empresas o en las en los espectáculos por ejemplo todos los impostores que se han logrado colar por ser hijos de en los medios nacionales pues obviamente hablando ayer de lo que dijo el doctor Jalife pues de cómo llegó Loren de Mola etcétera etcétera o sea todo en este país es una mediocridad de impostores que se han que se han llegado precisamente a imponerse a puestos importantes a grupos artísticos a lo que sea por ser hijos de es innumerable no es innumerable pero y se puede demostrar con papelito en mano con nómina en mano con este cómo se llama con transferencia a los este cómo se llama a los paraísos fiscales en mano eso se puede hacer eso lo puede hacer incluso este la UIF no entonces eso no tiene problema el problema es cómo se rumora y cómo se quiere afectar la imagen de honestidad del presidente que la tiene sólida y prudida y que lo ha dicho a mí no me pueden comprobar nada entonces evidentemente están siguiendo de verdad están siguiendo a querer apuñalar y apuñalar y apuñalar al presidente por medio de esto para que el pueblo deje de creerle entonces es misión de nosotros y ya lo dijo muy bien hace ratito María de Los Ángeles esa es una de nuestras misiones como medios de comunicación ustedes nosotros como parte de ustedes también y como pueblo civil y pueblo raso hacer que esto no trascienda al pueblo o sea esto tiene que fortificar tiene que fortalecer a Andrés Manuel Lepoza Rodríguez su presidencia legítimamente constituida y muy honestamente seguida hasta ahora lo que los hijos hagan si a los hijos se les comprueba es problema de los hijos si se les comprueba pues ahora que se les consigue y se les castigue él mismo lo ha dicho no son palabras mías son palabras si mis hijos se portan mal sea quien sea que se les juzgue y se les consigne pero mientras no les prueben nada mientras todo sea como tú bien dices y como está diciendo esta revista sea una cuestión de rumores sea una cuestión de presunción pues obviamente nada más mancha nada más mancha y la calumnia pues obviamente tizna cuando no mancha pero finalmente lo que tenemos que hacer es estar seguros y conscientes de que esto como pueblo a nosotros no nos va a cambiar la imagen del presidente porque tenemos una imagen muy real y él mismo la está propiciando y la ha demostrado con los años y aparte de todo obviamente no nos chupamos el dedo si ellos quieren hacerlo pues que se lo chupen el dedo y que se hagan pendejos con todo lo que están haciendo pero no lo van a tirar tan fácil por este medio es más fácil que hagan otra cosa o es más factible que puedan llegar a violentar de otra manera y ojalá que no porque precisamente una de las cosas que enarrola y bien dice el presidente esta revolución es pacífica no es como la revolución en tiempos de Madero esta revolución se tiene que llevar a cabo por medio de la dialéctica pero ellos ya no quieren dialéctica tienen golpes bajos y aparte se están valiendo de la supuesta ignorancia que no es ignorancia es conveniencia es total y absolutamente una manera de llevar un paradigma que han llevado por décadas enteras los Estados Unidos con su mezquino sistema y con todo el lobbying y toda la comunidad republicana o demócrata eso no importa es un país total y absolutamente unido por una razón que es dominar al mundo finalmente y controlarlo y ser la policía del mundo y se están valiendo de la ignorancia y de la mala fe y de las ganas de seguir conquistando al mundo de los Estados Unidos porque ahorita es un león herido por todos los problemas que tiene Biden y todos los problemas que hay entre los partidos entonces obviamente es una encrucijada muy difícil pero yo creo que aquí como dice una ópera de Vivalguel Orlando Furioso vencerá el amor piú fuerte con la ita del valor o sea vencerá el amor más fuerte con la ayuda del valor ese valor ese amor lo tenemos que dar nosotros al gobierno y a nosotros mismos como pueblo para de verdad seguir un paradigma de un gobierno que queremos verdaderamente que trascienda no nada más a este sexenio no es un sexenio es una transformación que va a durar decenas de años decenas de años tal vez 20, 30 años y no lo vamos a ver tal vez nosotros sino la siguiente generación voy